Bueno, pues hoy en Afterworld queríamos centrarnos en una acción que nos encanta, porque claro, estamos escuchando mucha música, canciones con letras, pero nos faltaba un poquito el baile, también porque el baile es muy necesario para superar todo esto y por eso tenemos We Are The Universe, el tema de Fonsi, Nieto, Bryce y David Ross, que aparte va directamente para, si me equivoco, la Cruz Roja. Fonsi, cuéntanos un poquito cómo está yendo el proyecto, cómo va el tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues contento, la verdad. Dentro de lo duro que está siendo todo esto y lo que me ha tocado vivir a mí personalmente, te cuento un poco cómo fue la historia. Cuando empezamos a quedarnos en casa confinados, pues se me vino a la mente el hacer una canción, pensando sobre todo en el día que vayamos a salir de todo esto, un canto a la esperanza. La canción se llama We Are The Universe, somos el universo, tomaremos el mundo y seremos invencibles. Eso es lo que quería transmitir. Yo hice esta canción pensando sobre todo en la gente que lo estaba pasando mal estos días y mira cómo es la vida que a los dos días perdí mi abuela y mi padre muy, muy seguido. Entonces el que lo estaba pasando mal de verdad era yo. Tuve dos días fatales y al tercero ya cambié el chip y dije que había que mirar para adelante. Era como ellos hubieran querido y nada, aquí está la canción. Hemos trabajado mucho sobre todo en el videoclip. Yo quería transmitir la esperanza de cuando volvamos a salir de esto y que estará cerca. Sobre todo quería enseñar una parte que son los niños, que creo que es una parte importantísima en esto que estamos viviendo porque ellos nos dan un montón de energía y siempre tienen una sonrisa y creo que era importante. No ha sido fácil porque con la gente encerrada en casa pues es muy difícil grabar y conseguir este tipo de imágenes que hemos conseguido. Invito a la gente a que lo vea porque es una pasada la verdad. Y nada, pues creo que el trabajo está ahí. Es bonito. Qué mejor que con la Cruz Roja que en la campaña de Pau Gasol y Rafa Nadal que para mí representan los valores que deberían tener la gente joven del deporte y ellos dos son la cabeza visible que mejor podemos tener. La campaña se llama Nuestra Mejor Victoria y ver a todos los deportistas españoles unidos y remando hacia el mismo sitio pues creo que es precioso. Tenemos un montón de suerte. Eso lo tenemos que tener en la cabeza y estar muy agradecidos. Y lo que decía un poquito al principio, por ejemplo, este fin de semana veíamos a David Guetta en Miami liando la parda desde un... Bueno, la gente ahí salía a los balcones, una locura. Claro, en Miami también, ¿no? Pero a veces hace falta como esa reactivación, como esta música. A mí me cuesta mucho porque no me quiero equivocar. No quiero decir si es dance, si es house, si es deep, porque vosotros tenéis unos estilos muy marcados. Claro, entonces digo a ver si voy a ir de wise ahora y digo que te voy a equivocar. Pero en el ritmo de la canción, aparte del subidón que tiene, yo recomiendo que todo el mundo se vea el videoclip porque emociona tanto la música que te va y... Hasta las imágenes, ¿no? Porque hay imágenes súper bonicas, desde temas de hospitales y de sanidad hasta momentos de la vida. Sí, al final a mí las canciones no me gusta ponerles un estilo. Las canciones a cada persona le transmiten una cosa y yo, mira, te puedo decir que esta canción me va a recordar siempre a mi padre y a mi abuela. Por lo tanto, es una canción alegre, es una canción para sacarle una sonrisa a la gente y para que se vengan arriba. Que esto, en España somos la leche y en nada estaremos unidos, fuertes y cogidos de la mano y saldremos de esta más fuertes que nunca. Yo cuando he preparado esta entrevista, tenía muy presente todo lo que te había ocurrido. ¿Suena mal lo que voy a decir ahora o suena así un poquito...? Tenemos la misma experiencia. Yo perdí a mi madre un día y al día siguiente a mi abuelo. Y sí que es cierto, es hace unos cuantos años, pero sí que es cierto que es una situación bastante, que no te la... o sea, es que es confusa. A mí, personalmente, yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo? O sea, ¿qué está ocurriendo? Sí, es una sensación muy rara porque hay veces que lo pasas mal y otras que durante unas horas es como si no hubiera pasado nada. Y desde pequeño hemos aprendido, nos han metido en la cabeza que cuando pierdes a un ser querido hay que darse latirazos en la espalda y si no lloras mucho, 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 te sientes culpable. Y creo que eso, al estar confinados, yo creo que he cambiado el chip en ese sentido. Nos hemos ahorrado todo el tema del tanatorio, todo el tema del cementerio con un montón de familiares, que lo único que haces es llorar y pasarlo mal y yo no sé si eso, mi cabeza, a partir de ahora lo voy a borrar porque lo he vivido así por el confinamiento, pero sí que es verdad que ha sido diferente a otras veces. Yo te puedo decir mi experiencia cuando murió mi tío Ángel, que fue durísimo, porque era todos los días un homenaje o algo y se sufrió un montón con eso. Entonces a mí me está haciendo mucho que pensar esto que estamos pasando hoy en día. Por ejemplo, he podido estar una semana entera encerrado con mi madre y con mi hermana y con mi familia en un sofá hablando de cosas que a lo mejor no hubiéramos hablado si fuera en una situación normal. Yo me fui de casa con 19, 20 años y no recuerdo haber estado tanto rato y tantas horas con mi familia y dentro de lo malo, pues mira, hemos sacado de ahí también momentos bonitos, incluso de risa recordando cosas que yo creo que las personas que no están hubieran querido que fuera así. Las personas que te quieren y no están no quieren verte sufrir, quieren verte que sigas adelante. Lo que tú dices, porque aparte de esos trámites que vienen después de cuando una persona fallece, a veces estás tan pendiente de todo lo que ocurre y de atender a todo el mundo que te olvidas de ti mismo y lo que habéis mejor vivido en estos días, pues tu madre y tu hermana y tú es no estar de nadie más pendiente que de vosotros tres, ¿no? Y eso, que la verdad que te da otro tipo de equipo. Claro, eso dentro de lo duro que es, pues ha tenido su parte de bonito también. Oye, y volviendo a la música, porque entiendo que es algo que tú llevas por dentro, aparte de las motos y de la velocidad, la música es algo que forma parte de tu vida. ¿Te ha servido en estos momentos también como para evadirte? ¿Has buscado canciones? ¿Has buscado artistas que te han acompañado? Sí, claro, al final nos, la cultura nos estamos dando cuenta ahora que es un bien de primera necesidad, que haríamos ahora mismo sin cine, sin música, sin cómicos, sin un montón de cosas que yo creo que son necesarias como el comer casi hoy en día, porque nos han hecho muy ameno todo esto. Ahora mismo, a mí me han salvado muchos días, aquí todos tenemos días mejores y días peores, y los que nos quedan, porque hay días que te levantas con mucho ánimo, venga, que esto lo sacamos adelante, y en nada estamos otra vez igual que antes, pero luego de repente al rato te llega una noticia, ves la tele y te vienes abajo, estamos sufriendo todos muchos altibajos. Entonces yo creo que las canciones nos ayudan a motivarnos, yo siempre que hago deporte pues intento ponerme canciones que te motivan, pues creo que para esta situación son bien necesarias también. Y Fonse, ya hay para ir terminando, o sea, se habla mucho de los conciertos, de los grupos, y el mundo del clubing también lo va a pasar mal. Tú que tienes mucha relación con gente, con discotecas, con empresarios, Ibiza, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo crees que va a haber más españoles este año en Ibiza por primera vez en la vida que en otros años? Esto puede pasar, ¿eh? Ibiza calling. Pues yo espero que pueda ser lo más normal cuanto antes. Sí que es verdad que ahora mismo la salud es sagrada. Ya volveremos a trabajar cuando toque y cuando se pueda hacer como se debe. Pero sí, vamos a sufrir. Yo creo que nuestro sector va a ser el último que vuelva a la normalidad. Por lo tanto, hay que reinventarse, hay que hacer otras cosas, hay que hacer streamings, hay que estar con la gente, hay que inventar canciones. Son momentos para reflexionar y mirar hacia adelante. Pero que va a ser duro, sí, porque al final el poder ver un concierto con 6, 8, 10 mil personas, nos queda mucho para volverla a ver. Entonces, veremos qué va pasando. Y yo también que estoy vinculado al mundo de las carreras de motos, pues imagínate, es un poco igual. Somos personas de todos los países del mundo que nos juntamos en una misma ciudad para hacer una carrera de motos. Por lo tanto, eso tardará también en volver a la normalidad, porque habrá países que vayan por delante en la lucha contra el virus y otros que vayan por detrás. Y al final, pues juntarnos todos en un mismo sitio no va a ser fácil. La verdad que va a ser complicado. Pero mientras tanto, menos mal que tenemos música, y sobre todo que tenemos buenas iniciativas, como la que habéis puesto en marcha tú, Bryce y David Ross, junto con la Cruz Roja, con este hashtag que me encanta a mí, nuestra mejor victoria. Hombre, este partido lo vamos a ganar, sí o sí. Sí, sí, sí. Y no en los penaltis, no en los penaltis, que somos muy de penaltis aquí en España. Al final, mira, se puso un objetivo de recaudar 11 millones de euros y hace tres o cuatro días, cuando hablé con ellos, llevaban ya siete. O sea que yo creo que lo vamos a sobrepasar. Y eso es por todos los deportistas que están detrás de esto, cantantes, actores, hay un montón de gente detrás. Sobre todo, me ha sorprendido muchísimo el equipo humano que hay detrás de este logo que hemos visto tantas veces de la Cruz Roja. Pues cuando lo ves, te transmite como ternura y que, jolín, es gente que está ayudando históricamente hace cientos de años. Entonces, cuando hablas con ellos y ves de verdad a la gente que hay detrás, lo entiendes todo. Y la verdad es que hacen un trabajo increíble, con una motivación y unas ganas increíbles. Cuando pasó lo de mi padre, se portaron espectacularmente conmigo y también me hicieron a seguir adelante con este proyecto porque no estaba terminado, terminado en todo. Saltaban algunos flecos y la verdad es que cuando te pasas algo así, pues hay que sacar las fuerzas de donde no las hay. Y ellos me las han dado para poder hacerlo y les estoy, sinceramente, muy agradecido. Pues, insalos a todo el mundo que entre ya en este hashtag que es informes y no has colaborado, colabora ahora, porque aparte, por mucho o con poco estás colaborando y aparte, que es algo que no para, que no para. Claro, puedes aportar lo que tú puedas, desde 50 céntimos a un euro o a mil. Hay aportaciones de todo tipo. Y yo, sinceramente, el donar egoístamente lo estás haciendo para ayudar a los demás, pero te lo estás haciendo para ti mismo porque te hace sentir bien. Entonces, pues si a la gente le sirve para eso, pues mira, bienvenido sea. ¿Qué pasa, Fonsi? Que a veces el ser humano se vuelve cada vez menos empático y a veces cuando te dicen para esta causa, para esta otra, y a veces la ves tan lejana y dices, ah, una cosa de África, bueno, a ver si... En este caso, no... O sea, es algo que nos incumbe a todos y a lo mejor te va a pasar a ti, va a pasar algún familiar o alguien de algún familiar o algún amigo de algún amigo. Entonces, estás ayudando a alguien de tu alrededor seguro con todas estas donas. Claro, en ese tipo de cosas, pues a quién no ha tenido casos cercanos de un montón de cosas. Pues todo el mundo. Y todo el mundo le toca el corazón. Y ahora mismo que pueda haber cabezas visibles en estos proyectos como Pau Gasol o Rafa Nadal y gente que... Sobre todo la gente joven que son fans y siguen a deportistas, artistas, a actores, músicos, lo que sea. El que le den una imagen y sea en la cabeza visible de estos proyectos le da mucha credibilidad porque no nos engañemos. Hay muchas veces que la gente no dona porque no se fía dónde va a ir al final las cosas. Entonces, cuando tienes gente ahí con esas carreras profesionales tan fuertes, es importantísimo que hagan estas cosas para que la gente vea, Jolín, si es que está ahí Alejandro Sanz, es que el dinero va a llegar. Entonces, yo creo que eso es muy importante porque al final, yo te aseguro que en este caso que estoy haciendo esto y otras cosas de otras fundaciones, pues no prestas tu imagen así a la ligera. Totalmente. Te informas, pides cosas porque te gusta saber si tú vas a poner tu imagen a algo y que las cosas se hagan bien. Y os aseguro que aquí, en este caso, se hacen las cosas espectacular y en todas las fundaciones que veáis a una persona con renombre que está detrás, fiaros porque el equipo que tiene detrás lo ha corroborado de que eso sea así. Pues muy bien lo que has dicho, muy importante, la verdad. Fonsi, tenemos que ir despidiendo la entrevista desde aquí, desde Cadena Cien, desde After Work. Apoyamos a tope. Ahora vamos a ver un poquito de este vídeo de We Are The Universe para que la gente lo disfrute. Y recordad, te pides todo un trocito, tienes que entrar en YouTube y ahí lo encuentras y a seguir bailando. Fonsi, un saludo bien, fuerzas. Mucho ánimo. Y adelante, campeón. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. ¿Qué? ¿Te ha gustado el vídeo? Es que lo hemos hecho con todo el cariño del mundo. Oye, aquí hay muchos más para que puedas seguir disfrutando del contenido de After Work en el YouTube de Cadena Cien. Te puedes suscribir para estar atento y, oye, en fin, a seguir compartiendo, a seguir disfrutando. Hasta luego.